las manitas de cerdo como jamás antes las habías comido buenísimas vas a empezar poniendo un agua a hervir a la que le vas a poner un buen puñado de sal y un chorrazo de vinagre y vas a cocer las manitas durante 10 minutos en este agua esta primera cocción es por una parte para limpiar las manitas y por otra parte para que el sabor tan fuerte que tiene el cerdo se baje un poco vas a cogerte ahora una cebolla que la vas a partir al medio un puerro que le vas a quitar el ra vinci y lo vas a cortar en dos trozos zanahoria en tres trozos también a lo bestia fíjate en todas esas caquillas que hay por ahí flotando esa especie como de espumita todo eso son las impurezas que queremos retirar y te tiene que quedar más o menos algo así cuando han pasado ya los 10 minutos de sacándolas a un plato y con el agua que te queda lo que vas a hacer es tirarla la sacas tiras el caldo aclara su poquito y vuelves con la misma olla al fuego y le echas un chorrazo de aceite de oliva y otro buen chorro de aceite de sésamo coge las verduras y se las echas dentro coge ahora una raíz de jengibre un ajo entero te cortas tres o cuatro rodajas de jengibre y el ajo al medio coges todo y adentro 9 y cuando lo tengas así doradito le echas las manitas de cerdo coloca bien todas las manitas que estén por encima de las verduras y le pones una rama de canela un buen chorrazo de salsa de soja otro chorro de vinagre una buena cucharada de azúcar de coco sino por azúcar moreno y le pones agua hasta que casi cubra las manitas no es necesario que las cubra del todo pon la tapa y cocina lo durante 20 minutos a partir de que el pitorro empieza a girar y a echar vapor han pasado los 20 minutos apaga el fuego y ahora vamos a hacer viajar estas manitas a tailandia vas a coger jengibre cortas tres rodajitas que vas a picar también muy finito vas a encender un wok o una sartén onda a saco pica también una cebolla morada en juliana lo pones todo en el wok y le echas un chorrazo de aceite de oliva y un buen chorro de aceite de sésamo remueve bien y cuando empiece a dorarse le vas a poner un buen toque de curry remueves y rápidamente para que no se te queme un chorrazo de tomate concentrado un buen toque de sriracha y vuelves a remueve saca ahora un poquito de caldo de las manitas y se lo echas dentro y ahora poco a poco vas a ir sacando las manitas y se las vas a ir echando a la base del curry te vas a poner medio litro de leche de coco remueve lo bien pero con cuidado de no romper las manitas que se mezcle bien toda la leche de coco con la base del curry y cuando lo tengas todo bien mezclado lo tapas para cocinarlo durante cinco minutos más flipa apaga el fuego vas a coger dos cogollos lo vas a cortar en cuatro partes y los vas a alinear con un toque de azúcar de coco si no tienes por el azúcar moreno un buen chorro de vinagre y un chorrazo de aceite de sésamo los mezclas bien y vas a ir colocando pies de cerdo qué bestia es tremendo le pones bien de salsita por encima unas hojitas de cilantro un par de rodajitas de lima y para terminar los cogollitos aliñados curry de manitas de cerdo gipsy style tremendo